Estás sintonizando el canal del señor Myers nuevamente y mira lo que tenemos aquí, una nueva maquetita de conmemoración de la película, la nueva película Sonic the Hedgehog 2 Tenemos cuatro piecitas nuevas, calientitas Así pues, ¿qué te parece si comenzamos abriendo este paquetito? Como lo solíamos hacer antes, ¿te acuerdas? ¿Por cuál empezaremos? Debo decirte que estas maquetitas no son lo que normalmente estamos acostumbrados Me parece que este cuate es Jet Por el color verde y los tipo gogles que tiene Y vamos a ver que es una figurita que, pues, no la había yo visto en una maquetita Posiblemente la podamos ver en la película de Sonic 2 Si tú ya la viste, házmelo saber en los comentarios qué tal está Creo que hoy se estrenaba Y, pues, si este personaje sale Aquí vamos a ver Todas estas espinas púas que tiene Y la parte frontal Solo que tiene un detalle que está muy flojo Normalmente no vemos un bootleg así Pero está muy flojo la parte de aquí abajo De sus botines tenis Y aquí podemos ver que mueve los bracitos Y mueve la cabeza Normalmente antes las maquetitas no estaban articuladas Ya últimamente Bueno, últimamente tendrá pocos años que son articuladas Así pues, para atrás Debo decirte que también mueve las muñecas Y mira quién tenemos aquí Todo indica que es Super Sonic Lo cual, pues, es muy padre que en una maquetita lo incluyan Lo hemos visto en varias maquetitas Pero en esta vino también Tiene sus brazaletes dorados Y, como te decía, se le pueden mover las muñecas Esta figurita me gusta En general lo que es el Super Sonic y el Fleetway Me gustan bastante Y, como podrás ver, bueno, tiene sus zapatitos rojos Ninguno de ellos tiene luz Ya que, como ustedes saben Bueno, pues, algunas maquetitas sí se lo ponen Mira, este es el efectivo Este pesa más que los otros dos Le metieron más plástico a su cabeza por sus rastas Porque, obviamente, lo quisieron hacer Yo creo que a escala Y, bueno, pues, este, como dicen Manotas o Knuckles o nudillos Está mamadísimo A ver si alcanza a mover Alcanzas a percibir el movimiento No, casi no se ve Lo que pasa es que ya se estaba cayendo Puedes ver incluso Cómo vienen sus cacles Sus zapatillos En la diversidad de color Antes, bueno, las maquetitas O en algunas figuras Ponían a un Sonic rojo Y decían Este es Knuckles Ahora, bueno, no tiene mucho Que han ido sacando realmente La representación Pues, más acertada del personaje O los personajes Evidentemente que es un buen acierto ¿No lo crees? Y, por último, viene la estrella del programa Sonic el erizo De Hedgehog Que también su cabeza pesa Las extremidades son delgaditas Inclusive Te voy a mostrar que es estirable No conviene Aunque llegamos a mover Pero al ser flexible Podemos estirar Luego no se puede hacer esto No es que la articulación sea La articulación sea como tal Sino que es flexible Las piernas también No es de que se muevan Lo que sí podemos mover Es tobillos en todos Muñequeo, brazos Y la cabeza Que viene un poco pegada Ve nada más los erizos O la parte de las púas Están bien pronunciadas Como tiene que ser Porque en algunos casos O les ponen muy abajo Muy arriba O a lo mejor no tan proporcional Pero aquí sí está bien Por favor hazme saber En los comentarios Que te parecen mis videos Te gustan Mira que eso es mucha motivación Te ha gustado esta nueva maquetita En conmemoración de Sonic 2 La película La cual tengo muchas ganas de ver Estamos en sintonía Suscríbete Gracias por hacerlo Por apretar ese botón Like Y adiós